¿Qué tal? Bienvenidos para este sexto daily de la Eurocopa 2020. Hoy vamos con el segundo partido de España. Vamos a repasar lo que pasó ayer para la subcampeona del mundo de Croacia para ese derbi entre Inglaterra y Escocia. Y sobre todo, vamos a hablar del show de Alexander Issa. Que esto es 90 Fútbol Club en la Eurocopa. Empezar. Vamos a cambiar un poquito el guión de los vídeos anteriores y vamos a empezar con las preguntas. Primero respondo y os presento a Tomás Galasek, el mediocampista del Ajax, que en 2004 era el cuarto beatle de un mediocampo espectacular de la República Checa. Como os dije, jugaba con Chek bajo palos. Estaban Wolf, Grigera, no me acuerdo quién era exactamente el otro. Y Jan Kulovski en defensa eran cuatro y me falta uno. Galasek, Rosicky, Nez, Rezipovski eran ese mediocampo con Galasek. Siendo además el capitán con Poborski. Y arriba estaban tanto Miran Baros, que hizo el torneo de su vida, como el mítico Jan Kuler, el delantero de los dos metros. Hoy la pregunta va de un delantero de leyenda, de un delantero que se enfrenta hoy a España a partir de las nueve de la noche, de un Robert Lewandowski que estuvo a punto de firmar por un equipo de la Liga, un equipo del norte. Y no diré mucho más, solo os pregunto por qué equipo de la Liga estuvo a punto de fichar el bono de Robert Lewandowski. Habría cambiado bastante la historia si después del Lech Poznan hubiera fichado por ese equipo de la Liga antes de irse al Borussia Dortmund. Y empezando ya con ese resumen de lo que pasó ayer a las tres, un exjugador del Borussia Dortmund se llevó el man of the match, un exjugador del AEK Solna, un jugador de la Real Sociedad, en definitiva Alexander Isaac, que volvió a hacerla, volvió a tener unos destellos del absoluto crack mundial, que es ya el delantero de origen eritreo, aunque nacido en Solna, el delantero de la selección de Suecia. Lleva el once, el dorsal que iba a llevar Zlatan Ibrahimovic, de haber estado con el equipo nacional en esta Eurocopa, y la verdad es que su influencia y su impacto es espectacular, y se nos terminan ya los adjetivos. Lo de Alexander Isaac no es normal, eso es lo primero que vamos a decir, y evidentemente creo que no se va a precipitar su salida por lo que está haciendo, porque el que ve a Alexander Isaac estas semanas ya le tiene analizado, evaluado, y el que le conoce ahora directamente no va a tener el montante económico que requiere una operación como la de fichar al delantero de la Real Sociedad. Su segunda parte es antológica, y de hecho la jugada del gol, ese penalti que la hacen a Robin Quaison, lo inicia el propio Isaac, hay una jugada espectacular, dos, tres minutos antes, que finalmente es Emil Forsberg, un desaparecido, de hecho Emil Forsberg, y me vuelve a dejar muy frío el todocampista del Leipzig, es el que decide el partido para Suecia, en un guión que se podía haber repetido en la Eurocopa anterior, del Mundial anterior, con Suecia haciéndolo muy bien, una Suecia ya sin Ibrahimovic, que no tenía ningún tipo de complejo a la hora de defender, que era un equipo muy rocoso, muy sólido, y que ganaba los partidos por la mínima, le valió para llegar a cuartos, con lo cual no le salió nada mal. En esta ocasión el penalti lo transformó Emil Forsberg, Emil Forsberg, perdón, para poner a Suecia con cuatro puntos. Y a las seis de la tarde se la jugaba la subcampeona del mundo, la plaga y la selección de Luka Modric, que dio por bueno el empate frente a la República Checa, porque empezó a torcerse demasiado pronto, a la media hora, cuando cosas de Dejan Lovren sucedieron. ¿Es penalti? ¿No es penalti? Yo creo que sí, Dejan Lovren se excede, en el uso de lo que él dice que es un impulso ya, pero es que prácticamente está a nada de destrozarle la nariz a Patrick Sik, que está en todos lados, que marcó el penalti, que después se ha intentado de falta y que, como ponía ayer Frank Guillén, de hecho, que no pase una Eurocopa sin un buen delantero, aunque no estrella, Checo liderando las estadísticas. Patrick Sik es ya el máximo goleador de la Eurocopa, hoy jugará Cristiano y supongo que, bueno, que lo lógico es que le empate, porque Cristiano sale a gol por partido en su vida y hoy, pues bueno, podría ser un día más. Pero Patrick Sik es el que lidera la tabla de clasificación de los goleadores y la República Checa está con pie y medio en la siguiente ronda con esos cuatro puntos, después de haber dado buena cuenta de Escocia y de empatar ayer frente a Croacia. Lo hizo Ivan Perisic en la primera jugada de la segunda parte y no estuvo muy acertado Thomas Baslik, el portero del Sevilla, que acaba contrato en apenas dos semanas. Y lo cierto es que la segunda parte fue un quiero y no pudo de ambos equipos. Austria al final, República Checa al final, perdón, sí que se fue en boca por la victoria. Austria tuvo, Austria, diré Austria, Croacia tuvo alguna ocasión al final, pero tampoco mereció para nada el equipo de Dalic la victoria y se la va a jugar frente a una Escocia que cerró la jornada ayer empatando frente a Inglaterra. Detallitos, destellos siempre de Foden, pero en poca continuidad en el juego. Inglaterra que pudo ser peor porque tuvo una muy buena ocasión en Che Adams porque hay un cabezazo que saca Tyron Minx cuando ya estaba completamente batido Jordan Pickford. Inglaterra se queda con cuatro puntos después de haber ganado por uno, cero a Croacia y de empatar frente al equipo de Escocia. El equipo escocés que, por cierto, se queda con un punto, tiene todas las opciones abiertas para ser segunda o incluso podría darse el caso, supongo que fuera primera, pero sobre todo van a aspirar a esa tercera posición en el tercer partido del grupo frente a Croacia. Un grupo que queda de la siguiente manera con la República Checa primera con cuatro puntos y más dos, Inglaterra con los mismos puntos, pero con un gol menos de diferencia. Tercer puesto para Croacia con un punto y un menos uno y cuarto punto para Escocia con un menos dos y con un único punto en el casillero. En el grupo de España, evidentemente, lidera Suecia con cuatro puntos y un más uno en la diferencia de goles. Eslovaquia es segunda con tres puntos y cero en la diferencia de goles. España es tercera con un partido menos y cuarta es Polonia que juega frente a España a las nueve de la noche, pero eso va a ser la guinda del pastel porque a las tres tenemos un Hungría-Francia en el que los locales podrían despedirse de la Eurocopa frente a la campeona del mundo y subcampeona de Europa. Palorógicos que gana Francia y más vista la versión que empleó el equipo de Didier de Sams, muy efectiva, muy visual y con bastante pegada frente a Alemania. El partido frente a los bávaros, a los germanos, jugado en Baviera, perdón, nos dejó muy buenas sensaciones el equipo de Francia que ya decíamos que es campeona del mundo y que encima han metido a Benzema en la dinámica, con lo cual prácticamente es decir que es trampa el equipo que tiene Francia. Seguirán los de siempre Mbappé, Griezmann, Kanté, Pogba y toda la tropa de Didier de Sams buscando eliminar a una Hungría que perdió 3 goles a 0 frente a Portugal que llegó al minuto 85 con vida pero no nos engañemos el partido de Gulag si había merecido por lo menos el empate pero solo el partido de Gulag si lo había merecido. Hungría tuvo el 1-0 se la anuló el bávar y después cayeron de maduros con el gol de Raph Guerreiro y con los dos goles de Cristiano Ronaldo. Ese precisamente es el siguiente partido. Nos vamos a las 6 de la tarde donde Portugal se enfrenta a Alemania en el segundo gran partido de la Eurocopa. El primero fuese Alemania-Francia y este es un matchball para Alemania porque de perder podrían estar matemáticamente no eliminados pero matemáticamente no podría ser ni primero ni segundo si Francia gana a Hungría que es lo normal y ahí mañana pierde hoy pierde perdón Alemania frente a Portugal se van a quedar con 6 puntos franceses y portugueses en la primera ronda la primera posición en la segunda y van a estar luchando por ser el mejor tercero Alemania con 0 puntos los mismos que Hungría con lo cual en la última jornada y no son buenas las prisas ya lo recordamos de Alemania jugando frente a Corea en la última jornada del Mundial 2018 en el grupo que acabó perdiendo pues las prisas no son buenas conseguiras para los alemanes y podrían verse en la misma tesitura frente a Hungría no solo tener que ganar sino tener que ganar por una buena diferencia de goles para meterse en la siguiente ronda siendo uno de los cuatro mejores terceros evitando básicamente ser dos de los peores terceros algo que en teoría Alemania debería conseguir pero no nos vamos a adelantar porque Portugal es un equipazo porque creo que Portugal es mejor equipo pero Alemania de verdad que dio muy buena sensación frente a Francia dejando atrás esa Alemania fría del Mundial de 2018 que precisamente frente a la Suecia no de Alexander Isaac todavía pero sí de toda la demás tropa sobre todo de un espectacular Olsen que certificó su fichaje por la Roma prácticamente el Mundial de 2018 pues ahí se la pegó bastante Alemania y le ganó de milagro en el último minuto con ese gol de Toni Kroos de falta esa mala asistencia diríamos de Marco Reus que controla un balón bueno controla una falta en cortocross la pinchó Toni Marco Reus y se la damos como asistencia pero evidentemente no era tal y a las 9 de la noche como os decía ese España-Polonia en el que España está obligada a ganar España es tercera de grupo va a jugar Álvaro Morata acompañado de 10 jugadores esperamos que Gerard Moreno sea titular en el equipo de Luis Enrique y en Polonia llegan muy tocados con muy mal ambiente en la selección y la verdad es que Polonia siempre acaba haciendo lo mismo es como diríamos trayendo el símil de África no es la Camerún de las Eurocopas siempre llega bien clasificada siempre llega con un buen equipo y siempre llega con un delantero leyenda como es Robert Lewandowski en la última década pues siempre la acaba liando igual que le pasaba a la Camerún de Samuel Leto que días antes tenía problemas de primas que no iban a jugar que se iban del Mundial que tal y que cual siempre acababan jugando y siempre acababan decepcionando Polonia que no va a tener a Gregor Krysoviak que es sin gran parte el culpable de la derrota frente a Slovaquia por esa absurda expulsión que sufrió el ex del Sevilla y actual jugador de Locomotiv de Moscú así que tendrá que cambiar algo el técnico luso de Polonia frente a España no se esperan tampoco muchos cambios en España aunque bueno dicho esto probablemente cambie todo el equipo esto ha sido todo y llegamos hasta recordaros esa pregunta de en qué equipo puedo jugar Robert Lewandowski en la Liga si lo sabéis lo ponéis en comentarios pero si no lo de siempre like, suscribíos seguid a 90pc en redes sociales muchas gracias agur gracias